Hola a todos, bienvenidos a mi cocina Gusey Sabor de Mare. Qué bueno estar con ustedes una vez más. Hoy les traigo un exquisito pescado muy colombiano, muy conocido, la mojarra. Muchos la preparan frita, pero yo la voy a preparar al horno. No olvides suscribirte y activar la campanita, así que vamos a iniciar. Los ingredientes que vamos a usar son una mojarra fresca, cebolla cabezona y cebolla larga, tomate, tres tomates rallados, pimienta, laurel, tomillo, pimentón, orégano, ajo, dos cucharadas de mantequilla, sal y salsa de tomate. Iniciamos con el pescado haciéndole unas hendiduras diagonales. Esto con el fin de que a la hora de tener nuestra salsa que le vamos a preparar, el pescado coja su sabor más fácil, sí, o coja rápidamente el sabor. Ahora cogemos el limón y le vamos a agregar limón por todo el lado. Bien, vamos a restregarle un poquito el limón. El limón también hace que se absorba todo lo que le vamos a agregar a esta mojarra. Y listo, ya hemos terminado, lo vamos a dejar por un ratito a un lado. Ahora en el sartén vamos a agregar la mantequilla, el ajo y el orégano. Vamos a iniciar que se derrita completamente la mantequilla y en eso nosotros podemos disfrutar el olor tan rico del ajo. Me encanta el ajo. Este pescado lo voy a preparar de esta manera porque me parece rápido y delicioso. Hay personas que adoban el pescado del día anterior, también lo pueden hacer. Pero cuando tú llegas de rapidez a hacer un pescado o una mojarra, pues esta es la opción que le estoy dando. Ahora agrego la cebolla y seguimos poco a poco el pimentón. Ahora el laurel. Ese es su gusto. Y vamos a agregarle un toquecito de pimienta picantica. Salsa. Aquí rallé el tomate y se lo agregué. Y ahora la salsa de tomate. Esto para darle un color y un espesor. A la salsa que estamos preparando. Y vamos a dejar que esto complete su tiempo de cocción. Que ya esté completamente así en esta contextura que necesitamos. Así en este espesor. Ahora vamos a la mojarra. La colocamos en un recipiente, en una refletaria donde la vayamos a llevar al horno. Y un pedazo de papel aluminio, así como ustedes pueden observar. Y empezamos a agregar poco a poco todo lo que hemos preparado. Agregamos por todos los lados. La abrimos. Ahora la vamos a voltear. Y seguimos. Le abrimos las hendiduras. Todo eso sí lo que ustedes le quieran agregar. Toda la salsita que ustedes le quieran agregar. Y cuando ya hemos terminado. La sellamos de esta manera. La tapamos y la llevamos al horno. Por unos 20 minutos a media hora. Esta es una alternativa. Como les repito, sin necesidad, llévala a fritar. Y es más saludable. Deliciosa. Le da un sabor exquisito a la mojarra. Y no se daña. No se, no se, como les digo, no se parte. Espectacularmente deliciosa. Ahora vamos a probar un pedacito, un buen pedacito. Para que miren como queda de tierna. De rica. Suave. Vamos a mirar. Para que se den cuenta. Blandita. De un sabor que usted no se imagina. Así que los invito a que la preparan de esta manera.